Estamos contentos con los chicos que han llegado, la verdad que si bien tienen un presente o una actualidad importante en B Nacional y fueron protagonistas en sus equipos, ahora queda lo más difícil que es engranarlos con todo un equipo que es casi nuevo. Pero bueno, estamos en ese proceso de poder hacerlo y seguramente tengamos que incorporar uno o dos jugadores más para más chicos de primera local o sub-20 que estoy mirando para terminar de afrontar el plantel. Recientemente consultado por el hecho de la conformación de las zonas y del fixture y demás, ¿qué se sabe de adentro, qué te han comentado los de la diligencia? No, mucha incertidumbre con eso, sabemos que entre hoy y mañana se va a delinear, creo que es oficial el comienzo del 12 de marzo, que es oficial el formato de las cuatro zonas, ahora resta saber para qué lado va Ferro, entiendo que va a ir para el lado de los equipos de San Luis, de San Juan, de Córdoba, pero bueno, también está la posibilidad de ir para el lado de los equipos de Bahía, así que bueno, no tenemos una confirmación oficial, así que esperaremos estas últimas horas para saber. Se mantiene prácticamente la misma cantidad de partidos, pero ¿te convence esa idea de estos de cuatro cruces con los mismos equipos en el año? Mirá, eso te lo voy a decir una vez que sepa para qué zona vamos, porque hoy recién estaba haciendo una cuenta, si vamos para el lado de la zona de San Juan, por ejemplo, tenemos 700 kilómetros para jugar con Peñarol, y si vas dos veces son 1.400 kilómetros, y creo que en el formato anterior no hubo un viaje tan largo de 1.400 kilómetros, entonces desde ese lugar tendría que ver si se justifica la baja de los kilómetros para que vos tengas que jugar cuatro veces con un mismo rival. Cuando sepa eso te voy a decir sí, no, si no se justifica, si los kilómetros son los mismos o un poquitito menos, yo prefiero el formato anterior que la variedad de los rivales hace más rico el torneo. Ahora, si vos me decís que de 22.000 kilómetros que hizo Ferro el año pasado baja a 15.000, y bueno, te digo, sí, vale la pena, pero si la diferencia es poca, no. Amistoso, decías, hoy con Alviar, ¿y alguno más que tengas previsto para los próximos días? Hoy con Alviar viajamos hacia allá, esta noche, a las 20 horas. Alviar viene el miércoles que viene por la noche también para acá, para hacer un ida y vuelta. El sábado 25 ya tenemos confirmado en La Pedrera con Juventud Unida de San Luis y es muy probable que el jueves 2 de marzo venga a Liniers de Bahía Blanca para acá a hacer otro encuentro. Gracias. Gracias.